Un saludo de jugada, un palo envenenado, una escuela desinfectada, una escuela que está a punto de castigar, hay lluvia de fuego, hemos sido indonables, cuentas y sabor, ahí sale Martín Carrillo, en este día de polio, se va, se va, Martín Carrillo se fue, vamos Martín Carrillo, en este día de polio, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va,